Hola, buenos días. Me llamo Yannick Forquiñón y formo parte de la Junta Juvenil de Silver Life en calidad de consejero. Me encuentro en el Distrito de Madrid-San Blas Canillejas en las Lagunas de Ambroz, junto a Miguel Ángel García y Sara Navarro. Estamos muy contentos porque dentro del proyecto que estamos desarrollando junto a las Mesas Mediamentales de San Blas Canillejas y Vicálvaro, a su vez que también con Ecologistas en Acción, hemos conseguido que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid votara por unanimidad la semana pasada para proteger este espacio. Esto es un primer paso muy importante y esperemos que tanto la Comunidad de Madrid vote a favor de proteger este espacio, como también el Ministerio de Transición Ecológica incluya esta masa de agua dentro de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Este logro nunca se podría haber conseguido sin el apoyo que nos habéis estado dando en redes sociales y por ello os queríamos dar las gracias. Esperemos que sigamos avanzando y que consigamos construir en este espacio un espacio para todo Madrid.